El compañero Freddy Troca nos va a hacer una demostración como se maneja la caja Eton Fuller de 18 velocidades Mire, primera con bajo, segunda con bajo, segunda de silla ¿Hace que usted saca el bajo sacando el cambio? Claro, esta es la forma correcta de operar la caja Eton Fuller Ah, pero hay unos que la sacan el bajo dejando el cambio adentro No, esta es la forma correcta Ah, si yo he visto que la hacen así, sacando el bajo Ah, bueno, si es que hay muchas maneras de manejar el tema de la transmisión de la caja La llamamos nosotros Pues ahí estamos en controversia, porque hay gente que dice que no Pues la verdad, usted es el que sabe Pero hay gente que dice que se debe sacar el bajo dentro del cambio Es decir, si está en primer, en, 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 por lo menos ahí va en quinta La transmisión nunca es buena para seleccionarla Ahí va en quinta, ahí va en quinta, en quinta es el sillardo Quedo doble Quinta doble O sea, quinta con bajo, digamos Con el famoso bajo Algunos, algunos le sacan el bajo dentro ahí mismo Si me entienden, pero es esto Si, sacan el bajo ahí mismo Simplemente sacan el bajo Deja, sueltan el, sueltan el acelerador y sacan el bajo Relacionando la caja Esa es una manera de manejar la transmisión de 18 velocidades Esa es una, una triatomula Freiliner De la línea Y él, y él, y la línea Cascaria Y ese conductor traído de Canadá Freddy Trocas Ahí para que lo busquen en la página Ahí para que lo busquen en la página de él Y carga dos Dos Pero son de juguete Ojo Si, hay un, bueno, es decir, lo ideal es no preseleccionar La transmisión Hay, 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 hay algo para adicional Vea, siempre que veamos Esto que llama el splitter Esto, así gris Es porque la transmisión es de 18 velocidades Es decir, cada cambio Tiene bajo y sencillo Y cuando esto es color rojo Tiene nada más Bajo de quinta a octava ¿Listo? O sea, tiene Para hacerlo combinado nada más de quinta a octava Y es una transmisión de 13 velocidades Cuando el splitter Que es esto Es azul Le llaman la transmisión O caja Hayton Fuller De 15 velocidades Que nada más se va Se va a poner Nada más Para no se saca Ni se mete cana Sino simplemente se ha puesto hasta quinta Si lo quiere usar Porque tampoco es Para estarlo usando a todo momento Solo cuando vamos a Andar en lomas O algo así por el estilo ¿Es un triplicador? Sí, sí Le llaman comúnmente el triplicador Cuando es azul ¿Listo? Entonces Azul Caja de 15 velocidades O transmisión de 15 velocidades Rojo De 13 velocidades Cris como esta 18 velocidades Lástima que ese no tiene el diagrama ¿No? La digo si trae el diagrama O sea, el dibujito Porque van a decir Ah, eso no tiene 18 Ah, sí, mire Ah Ah, pero no dice el nombre Porque hay una que dice Ah, sí, ahí dice Mire, 18 speed 18 velocidades Porque yo sé que hay gente que dice Eso no tiene 18 ¿Dónde? Porque pues obviamente ahí tiene 8 Una cosa son 8 cambios Como lo muestra acá 8 cambios Y otra cosa son 18 velocidades ¿Listo? Cambios es una cosa Y velocidad es otra cosa Muy bien, muy bien Sí Ya Por lo menos tenemos Quien nos narre los Ah Esto viene con el freno motor Acá en la dirección Aquí se activa Y se desanfía Y también trae el crucero ahí ¿No? Crucero lo trae de este lado Trae el crucero ahí ¿Qué es la velocidad crucero? Que pues para uno Activa el crucero Y usted le sube la revolución Y usted si quiere La puede dejar a 1400 revoluciones Y suelta el pedal Y suelta el pedal del acelerador Y a eso lo bollear cabrilla Esa es la velocidad crucero Pero normalmente se usa Como para calentar el carro Y que cargue los tanques del aire O de pronto en un plano y recta Pavimentado Sí, pavimentado Que no falte por el entonces